Continuamos en Noticias Generación News, analizando las noticias más importantes a esta hora para ustedes. Oye, interesante algo que está ocurriendo. Estamos viviendo en el momento de la guerra tecnológica, Carlos. Guerra tecnológica. Mire, Huawei sigue con guerra. La fusión, el merge de Spring y T-Mobile todavía no se ha dado porque el Departamento de Justicia dice que no está de acuerdo, mientras T-Mobile y Spring dicen que esto va a llevar al 96% de las zonas rurales tecnología 5G. Highway sigue diciendo que va a seguir luchando y que va a tomar su tecnología 5G en el mundo. También le acaba de comprar a una compañía rusa un sistema de reconocimiento facial que permite mediante cámaras poder reconocer a una persona que pasó por donde pasó. Tú te imaginas eso, Carlos. Tú pasas por una calle y automáticamente dice Carlos Chardón, dos multas de tránsito. Una la pagó, la otra no la ha pagado. Ahora, te da cuenta por qué Estados Unidos quiere esforzar el desarrollo. Bueno, exacto. Pero están peleando con todo lo que tiene que ver con la falta de privacidad. De hecho, hoy sale una nota, una nota, Carlos, interesante, porque pocas veces vemos a esta entidad pelear de la manera que lo está haciendo y nos referimos al Federal Trade Commission. El Federal Trade Commission es la institución que regula la bolsa de valores de Estados Unidos y dice que el Federal Trade Commission ha asegurado que tiene el derecho de examinar a Facebook y cómo sus prácticas afectan en la competencia digital, según reportó el Wall Street Journal. Las acciones de Facebook bajaron cerca del 7%. La noticia de que Facebook podría ser investigada ha caído como bolsa de hielo en la espalda y ya los medios dicen que esto es una estrategia de Donald Trump. Dice que el Federal Trade Commission tendría jurisdicción para investigar a Google, para investigar también a Facebook y ver si esas entidades están coaccionando o coartando la libertad de expresión de algunos medios. Carlos, ¿qué te parece eso, Carlos? Primero, cuando investiguen eso van a encontrar que definitivamente es verdad. Están controlando el contenido, pero el Federal Trade, ¿qué podría hacer? ¿Expulsar de la bolsa de valores a estas compañías? No, 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 le puede poner una pequeña multa de varios billones de dólares. Una pequeñísima multa. Fíjate, entonces, mientras eso está pasando, hoy Apple anunció que la plataforma de iTunes, de Apple, que lleva más de 18 años funcionando, va a ser cancelada. Va a ser cancelada. Ahora Apple va a dividir su contenido digital en tres áreas. Apple TV, Apple Music y Apple Podcast. Lo va a dividir en tres áreas. Ya no va a haber un solo iTunes, sino que va a estar dividido en todas las tres áreas. Estamos viviendo por un cambio tecnológico demasiado grande. Carlos, no nos imaginamos ni cómo va a terminar esto el próximo año. Con Apple haciendo más dinero, ¿qué más quieres que te diga? Apple. Ya los estudios que Apple ha hecho, eso le va a dar una cantidad adicional de dinero bestial. Al mismo tiempo, si los dividen, los protegen de investigación. De manera que tendrían que investigar a los tres, no a uno. Y de investigar a los tres, pues necesitarían un razonamiento muy bueno para poder investigar a los tres. Oye, se está moviendo muy bien este muchacho. Bueno, entonces, en ese sentido, Carlos, pues, yo podría decir, por lo que tú dices, que todo el movimiento que se está dando en el mundo tecnológico es para proteger a una sola compañía. Apple. No, 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 no. Todo el que me está dando en el mundo, trae. No te escucho bien ahí. Cada compañía se va a proteger, trae. Ajá. Esa es la naturaleza de... ¿Qué sucede? Bueno, cada compañía se puede proteger, eso es una cosa. Pero cuando el gobierno utiliza su poder para proteger una compañía, eso es otra. No, si en el proceso de proteger esa compañía, el gobierno está protegiendo la seguridad nacional, donde la seguridad nacional se define de la siguiente manera. El control principal por parte de corporaciones americanas de las comunicaciones. Ese es el interés nacional. Claro, pero entonces, como vamos, Carlos, vamos a tener que comprar puramente aparatos americanos, porque ahora mismo... No, y Samsung. Sí, pero por eso... Samsung es de Corea. Apple es de China, porque el iPhone lo hacen en China. Este... LG no sé de dónde viene. Este... Todo eso, o sea, entonces, a la hora de la verdad, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a tener que... Lo que no se produzca aquí, no lo vamos a usar. No, no, no. Estoy diciendo que Samsung no hay ningún problema hasta ahora. Claro, hasta ahora no hay ningún problema. O sea, el problema lo tenemos con China. Y él no es un problema solamente económico. Ok, ok. Ok, bueno, vamos a ver. Un problema económico solamente es un problema de seguridad nacional. Mira lo que Trump posiblemente logre en este diálogo. Tú sabes que la señora May dijo que el... A Huawei podía operar en parte de las telecomunicaciones de Gran Bretaña. Pues una de las funciones, una de las razones por la cual ahora, una que se le añadió Trump a la visita esta, es convencer al próximo ministro. Claro. ¿Cuál es la visita? O son aliados nuestros o son aliados de los fines. Claro. Y como en la tierra se va a un Brexit. Y un Brexit conlleva un cambio dramático en la estructura de... de intercambio comercial. Y ese cambio le va a venir muy mal con Europa, que es su principal socio, con quien tiene Gran Bretaña que negociar. Sí, y ya saben que si no negocian con... Si no acceden a ese punto, Papatrón le puede decir, ah, bueno, pues no me voy con ustedes a negociar. Sigo con la Unión Europea. Pues claro que sí. Y tendría que recoger todo el mundo sus bártulos e irse. Bueno, tendría que irse, pero te lo voy a decir la verdad. Bueno, este es un juego, el cual tiene que ver con la hegemonía. Esta hegemonía no es solamente poder, ¿cómo se llama esto? Poder de bombas y ejércitos y eso y lo otro. Hegemonía tiene mucho que ver también con el poder económico, con el dominio económico. Y de eso es lo que estamos hablando. Ok, bueno, Carlos, en un último tema que tenemos por aquí, Rusia desmintió la información que publicó el Wall Street Journal en el sentido de que especialistas rusos se retiraron de Venezuela. Desmiente la información. Wall Street Journal dijo que se retiraron los especialistas rusos de Venezuela y Rusia lo desmiente. ¿Qué te parece? Una de todas partes de la lucha que hay entre Estados Unidos y el mundo comunista. Venezuela fue uno de los lugares donde se ha metido Rusia y donde ha comprado y donde se ha hecho dueño de muchas de las minas. Pues vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora. Claro que sí. Precisamente Rusia no se va a regalar nada de eso a Trump. De eso no hay ninguna de eso. No va a ser tan fácil. Bueno, vamos a ver entonces. Carlos, gracias por el análisis. ¿Algo que se nos esté quedando pendiente? No, no se me ocurre nada. Bueno, Argentina que dice que supera los mil puntos y alcanza su máximo en la era Macri. El riesgo del país supera los mil puntos. No le va bien a Macri. No, 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 no. Y no le va bien a nadie que viniera después de la fina. El apoyo de regaló todo. Sí. Y ahora lo que regaló tiene que recorrerlo. Y la gente no está contenta porque se acostumbraron a lo que llamamos en Puerto Rico el mango. A que se lo regalaran, así es. Así es. Bueno, vamos a ver, ahora sí. Ahora sí. Gracias por tu análisis en el día de hoy, Carlos. Un placer, Craig. Claro que sí. Ahí estaba Carlos Chardón en vivo con nosotros analizando las noticias más importantes del día. Somos Ray Cruz y Carlos Chardón en Noticias Generación News.